Es el momento de poner en marcha nuestras piscinas y prepararlas para darnos el primer chapuzón en cuanto el tiempo nos lo permita. Durante el invierno muchos de vosotros habéis mantenido vuestras piscinas en perfectas condiciones, pero los que acabamos de encontrarnos con ellas después de todo el invierno lo tenemos un poco menos fácil. Confiando en KimiCamp Piscinas disfrutaréis de vuestras piscinas usando productos cómodos, eficaces y seguros para ti y para tu familia. Después de un largo periodo de inactividad nuestra piscina va a tener que funcionar a pleno rendimiento. Empezaremos arreglando y reparando las posibles averías y realizando una limpieza a conciencia de todos sus elementos. Aunque lo ideal es mantenerla durante todo el invierno, una buena preparación puede evitarnos muchas y engorrosas complicaciones en el futuro. Antes de poner el equipo de depuración en marcha después de todo el invierno hay que comprobar el estado de la arena del filtro. La mayoría de las arenas están apelmazadas o llenas de suciedad e impiden hacer una buena depuración. Tres o cuatro días antes de empezar a utilizar la piscina echaremos sobre las arenas del filtro Kimidren PS. Este producto limpiará en profundidad todo el filtro y las arenas dejándolas como nuevas. Transcurridos unos días, cuantos más mejor, cerraremos el filtro, haremos varios enjuagues y lavados hasta comprobar que el agua que pasa por el filtro está transparente. Si nos olvidamos de hacer esto y directamente filtramos, echaremos a la piscina toda la suciedad acumulada en el filtro. Si no hemos tratado el agua durante el invierno, con la piscina vacía habrá que limpiar todo el vaso de algas, cal incrustada, barro... Aplicaremos Forte PS, que se utiliza para desincrustar la suciedad de la pared. Dependiendo de la cantidad de suciedad que tengamos lo emplearemos puro o diluido en agua. Se puede aplicar con brocha. Una vez empleado se tiene que esperar de 5 a 10 minutos para que actúe y posteriormente aclararemos bien con agua a presión. Es importante saber que si se espera más tiempo del indicado, el producto se secará y perderá efectividad. Por lo tanto, es mejor aplicarlo en un trozo de pared y mientras lo empleas en la otra, limpiar la anterior. Forte PS es un enérgico desincrustante ácido que gracias a su fórmula permite eliminar la suciedad casi sin frotar. Al contrario que otros productos que se utilizan para este fin, salpumán, agua fuerte... Forte PS no es agresivo con el color del gresite, las juntas, las pinturas... sin dañar ninguna parte del vaso. En piscinas de liner o poliéster, utilizar Quiminet L o Forte PS rebajado en agua al 50%. La filtración es el corazón del tratamiento. Es el sistema mediante el cual eliminamos las sustancias en suspensión y los coloides del agua, obteniendo un agua pura, cristalina y limpia. Y la bomba es la que mueve el agua de la piscina y hace que pase por el filtro y se depure. Para una puesta en marcha y mantenimiento de la piscina este verano, es aconsejable hacer una revisión previa de todos los elementos físicos de la piscina. Partiendo de la base, que ya la piscina está limpísima y la hemos llenado de agua, en primer lugar mediremos el pH. Siempre indicamos que esté entre el 7,2 y 7,6, aunque si está entre el 7 y 7,4, el agua estará en un punto óptimo. Para corregir hacia abajo el pH utilizaremos Plusacil y para subirlo Plusbasi. Estos productos permiten usar la dosis justa para lograr lo que se necesita. Ni más, ni menos. Además, son sólidos, no producen molestias, no irritan... Una vez tenemos el pH en perfectas condiciones, nos fijaremos en el agua. Si está transparente y azul, estupendo. Y si no es así, utilizaremos Kimifloc PS líquido. Si es agua que está turbia y de no llegar a este extremo, se puede poner Kimifloc cartuchos en los skimmers. Aconsejamos dos saquitos por skimmer. La floculación es lenta y directamente en el filtro, consiguiendo en el agua de la piscina el llamado efecto cristal con una transparencia. Una vez realizada la acción anterior, aplicaremos un buen algicida bactericida al agua. Nosotros recomendamos Catigene PS, sin duda el mejor desinfectante bactericida. Muy eficaz y, por tanto, algicida total. Único algicida efecto desinfectante que ayuda y potencia la acción del cloro. Ahora damos el segundo paso y aplicaremos uno de los productos de nuestra amplia gama. La elección es a gusto del consumidor y sus necesidades. Alboral PS rápido. KimiCamp, tres efectos. KimiCamp, cuatro efectos. KimiCamp, cinco efectos. KimiCamp, cloro multifunción. A continuación, nos vamos a hablar de los problemas y soluciones habituales con los que nos podemos encontrar con el agua de nuestra piscina. Aguas verdes o turbias. Solución. Añadir un envase por cada 25 metros cúbicos de agua. Filtrar durante 12 horas seguidas. Si el agua tiene un color verde intenso, añadir también 250 mililitros de Quatex PS. Actuar rápidamente contra algas, bacterias y hongos, dejando el agua en perfecto estado. Agua de color blanquecino y turbia. Solución. Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6. Añadir 250 gramos de Alboral PS Rapid por cada 50 metros cúbicos. Posteriormente, añadir 250 mililitros de Quimiflop PS por cada 50 metros cúbicos de agua con el filtro en recirculación. Media hora después, parar el filtro. Al día siguiente, pasar barrefondos manual, echando el agua al desagüe. Agua de color verde. Solución. Añadir una dosis de 250 gramos Alboral PS Rapid cada 50 metros cúbicos y 10 minutos después, medio litro de Quatex PS cada 50 metros cúbicos de agua. Poner el filtro en funcionamiento durante 8-12 horas. Pasar barrefondos. En el caso que el agua siguiera turbia, añadir una dosis de Quimiflop PS líquido. Agua de color rojo oscuro o marrón. Gran contenido en hierro o manganeso. Solución. Añadir 250 gramos de Alboral PS Rapid por cada 50 metros cúbicos. Subir el pH a 8,2 con Plus Basic. Añadir medio litro de Quimiflop PS con el filtro en recirculación. Media hora después, parar el filtro. Pasadas 10-12 horas, pasar barrefondos manual y eliminar la suciedad por el desagüe. Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6 y tratar el agua normalmente. pH bajo con dificultad para elevar. Solución. Alca Plus. Aumentaremos la alcalinidad 10 ppm del agua con 1 kg de Alca Plus por cada 50 metros cúbicos de agua. De esta forma, estabilizaremos los valores del pH. Alcalinidad ideal entre 80 y 120 ppm. Irritación de ojos y piel. Desajustado el pH. Solución. Corregir el pH con Plus Acid o Plus Basic. Ver tablas para ajustar el pH. El pH correcto deberá estar comprendido entre 7,2 y 7,6. El pH correcto deberá estar comprendido entre 7,6 y 7,6 y 7,6 y 8,6 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 y 8,7 y 8,6 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 y 8,7 y 8,6 y 8,7 y 9,7 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 y 9,7